¿Qué tal viajero? Es más que obvio que al día de hoy a sus 24 años de transmisión, Bob Esponja sigue siendo no solo uno de los nicks más exitosos vistos por grandes y chicos, sino también un generador de memes. Pero, ¿de dónde sale el meme de Bob Esponja pidiendo néctar? La primera aparición de este meme fue en Instagram, en el perfil de este usuario que no sé pronunciar, en que se ve a un Bob Esponja abeja diciendo que irá por nuestro néctar, en lo que Calamardo le grita ¡Fuera de mi casa, de acá tembo! La imagen de Calamardo tanto de Bob Esponja venía de la serie misma y no tienen conexión alguna una con la otra en el contexto, lo que sí es que este meme irrelevante generó un pun impresionante, siendo visto en Reddit, 4chan, Twitter e incluso en YouTube, dejándonos ver que aún sin entender el humor gringo, la esponja persevera por siglos en la cultura popular. Suscríbete al canal de Rolo y sígueme en Twitch. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!